amigos buenas tardes estamos en su clase de apicultura 100% santa roseña su amigo otto rosales les saluda este día quiero ustedes que están acá conmigo quiero que revisemos cuántas de nuestras reinas fueron ya aceptadas de las reinas que introducimos el día sábado ya hoy estamos día miércoles 27 de septiembre y ahorita pues ya ya debemos de saber cuáles fueron aceptadas y cuáles no obviamente no las vamos a encontrar ya van ya las han de haber matado pero vamos a tratar de hacerlo a la rápida para que nos dé tiempo pero antes quiero saludar y mandar un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso hasta san juan argentina a mi amigo roque elizondo mi amigo para adelante con la apicultura un saludo a toda tu comunidad apícola también ahí esto de las redes rompe fronteras acá no hay fronteras yo puedo llegar hasta con ustedes y saludarles les mando un abrazo fraternal y les deseo lo mejor con la apicultura para adelante para adelante mi amigo roque siempre gracias por estar pendientes de nuestros vídeos y sin más vamos a proceder a revisar vamos a ver cuántas de nuestras reinitas ya fueron aceptadas o a ver con cuántas contamos yo quiero que ustedes me ayuden vamos a ver vamos a tratar de hacerlo a la rápida es muy difícil encontrarla a la rápida pero vamos a tratar de hacerlo allá para hoy deben de estar trabajando ya deben de estar poniendo si es que están nuestras reinas ya debe de haber postura no está en este marco vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos para que nos dé tiempo por lo menos bastante vamos a a revisar vamos a ver dónde está nuestra reinita yo no la puedo ver no la encuentro no la encuentro espero en dios que la reinita esté de la de hecho yo puedo ver postura acá no la veo a ella voy a tratar de que ustedes vean acá en este espacio un momento vean que ya hay postura eso quiere decir que hay reina que este día pues hay reina ya que hay huevo seco quiere decir que si hay reina no sé si se ve vuelvo a repetir la calidad de este teléfono no es nada nada buena pero yo trato de que usted salga beneficiado con estos vídeos realmente quisiera encontrarla a ella pues lo que yo quiero es que las veamos para que usted esté seguro conmigo de que la reina si está pero son núcleos pequeños pero las reinas se nos esconden a veces espero que la podamos encontrar me gustaría poder enseñársela si no igual no nos vamos a detener tanto tiempo acá está acá está la reina miren ahí tenemos una preciosa reina ya aceptada vean una reina linda vean el porte el color de esta reina siempre ahí abajo está está haciendo un poco escurridiza acá está pueden verla espero que la logren alcanzar a vernos espero que la puedan ver miren esa preciosidad bueno y tenemos una aceptada ya ahorita después de esta revisión nosotros vamos a proceder a dar alimentos para mantenerlas fuertes estas colmenas tienen que estar fuertes vamos a ir a la siguiente esta es una reina este es un núcleo bien pequeño es un núcleo pequeñito pequeñito pero de eso se trata de que mientras más pequeño pues más fácil la aceptación tienen vamos a tratar de verla si está nuestra reina si tuvo aceptación acá está abajo 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 la pueden ver la reina ahí del otro lado se nos fue ahí ustedes la pueden ver qué preciosa reina vean esa belleza de reina ya tenemos una más aceptada tenemos que manipular con mucho cuidado los marcos eso quiere decir que por lo menos ya tuvimos un 2% de efectividad vamos a revisar de manera rápida esto otra esta colmena está un poco agitada no sé por qué pero vamos a echar un humito vamos a revisar otro núcleo de los pequeños ahorita hay cierta confusión acá en el en el apiario porque el invierno está bien penetrado nos está atacando fuerte pero nosotros ya la vi la reina esta está en el siguiente cuadro en el siguiente marco ya llevaríamos aceptadas tres acá ustedes pueden verla miren esa preciosidad de reina vean el tamaño el color amarillo preciosa la reina ya tenemos otra aceptada estas ya están ya son reinas aceptadas estas ya no corren ningún peligro porque ya fueron aceptadas si no ellas cuando no son aceptadas es en el momento que las matan ya ustedes deben de saberlo y si no lo saben pues pues quiero que lo sepan que es en el momento cuando en el momento de la liberación si no es aceptada de una vez la matan este tal vez nos va a costar un poco encontrarla porque es un núcleo que está bien nutrido bien poblado pero vamos a tratar de demostrárselo algo a la rápida para que usted vea con nosotros vamos a ver si tenemos suerte de encontrarla bien pronto si es que fue aceptada es demasiado poblado este este núcleo está muy bonito estas son reservas de miel creo que en este se nos va a ser un poco difícil encontrarla porque usted puede ver la cantidad de abeja con la que contamos voy a echarle zumo para que me dejen meter las manos porque no me dejan ni poner los dedos es demasiada la abeja con la que cuenta este núcleo pero quisiera encontrarla pero esto es muy buena seña acá ven ellas ya destruyeron copas celdas eso quiere decir que ya tienen una soberana que ya tienen madre ya destruyeron las celdas las celdas reales que tenían ya ellas se dan por ya no están huérfanas es demasiado grande este núcleo es para ser un poco difícil encontrarla pues igual si no vamos a proceder a otro porque si no vamos a perder mucho tiempo pero ahí hay otra celda donde ellas destruyeron eso es muy buena seña acá hay otra pueden ver la otra celda donde ya destruyeron eso es magnífico eso es seña de que ellas ya no están huérfanas ellas ya tienen soberana esperemos en dios que sea la reina que nosotros pues venimos a introducir es un poco difícil vamos a tener que pasar a otra para revisar otra colmena porque se nos está haciendo muy escurridiza y creo que así va a ser vamos a pasar a otra porque este núcleo está muy poblado pero por las señas que ella nos está dando hay grandes posibilidades de que si haya sido aceptada porque ya destruyeron todas las celdas reales esa es seña de que ellas ya no necesitan otra reina que ellas ya tienen reina vamos a ver acá otro núcleo de los pequeños pero vamos a tratar de encontrar a la reina acá está la reina vean vean esa preciosidad de reina ya tenemos mucha aceptación ustedes pueden verlo conmigo vamos a cerrar para no alargar tanto el video pero quiero que ustedes vayan viendo que nuestro método de introducción de reinas pues es eficaz si funciona bueno yo creo que es es suficiente ya es suficiente ustedes ya vieron que si tiene aceptación nuestro método de introducción de reinas así que amigos yo voy a seguir trabajando acá vamos a dar alimentación yo les mando un fuerte abrazo a muchos perdónenme se lo vuelvo a recalcar este teléfono no me está guardando los chats de de whatsapp ni ni mensajes ni números telefónicos así que si usted me 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 escribe por favor póngame de quien es usted póngame que de donde es porque no he podido guardar no he podido solucionarlo de mi teléfono pero estoy tratando de siempre que no falten los los videos para que usted conmigo aprenda así que amigos desde mi bella guatemala y desde apiario rosales ramírez su amigo otto rosales se despide de ustedes y su camarógrafo marlon rosales hasta la próxima es y su que para que sea